Este programa está patrocinado por Decenium, asesoramiento jurídico especializado. Si es verdad que la gestión de los últimos minutos ahí hemos tenido un déficit importante. Aquí seguimos en el descuento. Tenemos que hablar del Sevilla Fútbol Club y luego no se lo pierdan. Todo lo que ha acontecido ayer en ese pedazo de maratón Zurich de Sevilla. Vas a decir Antoñito con la cabeza, no sé si él la corrió. Luego vamos a tener imágenes espectacular. Teníamos una cámara. Escucha esto, Carlos Hidalgo. Escúchalo bien. Hemos llevado una cámara durante todo el recorrido encima de una moto. Así sí voy yo. Para que se vayan grabando los momentos más bonitos de la carrera. Luego también, por supuesto, la galería fotográfica que pueden disfrutar no solo las páginas del Decano Deportivo hoy, sino también a través de nuestra página web www.elcorreoweb.es donde hemos puesto todas las fotos que tenemos, que no son pocas. Llevamos, despliegue, ¿verdad Bernardo? Dos fotógrafos en moto, pillando todo tipo de fotografías. Así que si usted corrió la cabalgata... ¡La cabalgata! ¡La cabalgata! ¡Ya me has liado! ¡Ya me has liado! Si usted corrió la maratón, muy pendientes, elcorreoweb.es, busque su foto. Lo mismo está usted también. Dicho lo cual, antes hemos olvidado decirle, Antoñito, el teléfono de Decenium. Ya lo saben. La empresa de asesoramiento jurídico especial en defectos de la construcción o reclamaciones sanitarias. Apúntatelo, Antonio, por si te vuelvo a hacer falta. Ok. 954-31-80-30. 954-31-80-30. Para todo aquello que les haga falta. Ya lo saben, defectos de la construcción o reclamaciones sanitarias. Son expertos. Dicho lo cual, expertos son los nuestros en hablar de fútbol. Vamos a meternos de lleno en lo que fue el partido de Sevilla. Partido loco donde los haya. Vamos a ver imágenes enseguida de todo lo que ocurrió en Anoeta, que no fue poco. Voy a entrar directamente al grano. Tengo aquí a un tío que ha gastado mucho tiempo en una portería, que probablemente sigue gastando todavía un ratito más. Tony, se habla mucho de Sergio Rico. Hasta ahora lo que has visto de él, la juventud que tiene, son 21 años si no me equivoco. Esta forma de aparecer con la sombra de un tipo como Beto por detrás. ¿Lo viste tan mal como la gente dice? Es que también le vamos a meter una presión al chaval. Yo creo que es un chaval con unas cualidades pues tremendas. Que sí que es cierto que no le ha dado tiempo a pulir esas cualidades estando en un segundo plano. Así que Beto le ha dado la oportunidad tanto a Barbosa como a él de un grandísimo primer portero para los que fuéramos suplentes. Y ahora el chaval pues tiene, como todo, está en un proceso de madurez. Hay momentos en los que va a sufrir como sufre el equipo defensivamente, va a sufrir él también. Pero sí que es cierto que a mí me gusta, sobre todo, aparte de sus cualidades físicas, su talante. Él no cambia el rostro, da igual que falle, que pare. Y eso es algo que un chaval con 21 años es de admirar esa madurez. Esperemos que estos partidos que vienen no le afecten. Tú trabajas ahora para el Sevilla. Yo sé que estáis muy pendientes desde los escalafones inferiores de la proyección de mucha gente. Hablan mucho del portero que está contigo, si no me equivoco. Hablan mucho de Sergio Rico, de hecho ya lo tenemos en el primer equipo, lo estamos viendo. Pero, ¿cómo se interpreta? Los dos habéis sido canteros, los dos habéis salido. En el caso de Toni incluso es la misma portería, con lo cual es un caso que él mismo ha vivido en sus carnes. Pero tú también, ahora desde la parte del trabajo con los chavales, ¿qué se le dice a Sergio Rico? ¿Qué hay que hacer con él ahora? Hombre, yo creo que le está sirviendo sobre todo para coger madurez. Yo creo que el partido de ayer, yo no le he hecho la culpa al portero. Yo creo que se cometieron errores defensivos donde el equipo no estuvo bien, donde ahí es donde se pierde el partido. Porque bueno, el equipo yo creo que por mérito mereció puntuar y si alguno mereció ganar fue el Sevilla, ¿no? Yo creo que Sergio Rico, el partido que hace, no nos olvidemos, el jueves es un gran partido. En la UEFA hace un partidazo con un equipo impresionante ahora mismo que está en Alemania a un gran nivel. Y el partido del domingo en la Noeta, para mí, más que Sergio Rico, yo creo que son errores puntuales defensivos, ¿no? Y ahí, para un portero, como Dola bien sabe, es complicado. Y un campo como el de San Sebastián, que a balón parado se sufre mucho, que es un equipo que ese campo rapidísimo, yo creo que no le he hecho la culpa al portero. Yo creo que es más por errores propios, ¿no? Yo creo que no hay que caer en extremismo, que en esta ciudad se da mucho. Después del jueves era un portero que ya piensa todo el mundo, este va a ser el portero de la selección, que yo lo he escuchado por la calle, y ahora ya he escuchado el lunes, pues ya no me gusta, estoy deseando que venga Beto. Es que no sabemos, aquí vivimos de extremismo, y sí que es cierto que no es fácil ser portero del Betis o del Sevilla. Pregúntenle a Diego López, pregúntenle a Ricardo, un portero portugués que vino al Betis, pregúntenle a Barbosa, que acaba de llegar. No es fácil, y yo creo que el chaval hay que cuidarlo, como buen canterano que es, y darle su tiempo, porque es una cocción. Hay que cocinarlo a fuego lento porque tiene muy buena pinta. Perdona, Bernardo, yo creo que hay que echarlo al suelo, es lo que dice Toni. Yo, hasta ahora, los partidos que ha jugado Sergio Rico, creo que ha cumplido siempre, incluso algunos partidos no solo ha cumplido, sino que ha brillado. Es cierto que el de ayer no fue su mejor partido, que en algunas acciones pudo estar mejor. Pero bueno, estamos hablando de que la mayor parte de sus envites los ha sacado con nota. Mira, acabamos de ver la imagen, el penalti sobre Diogo. No es, no es, no es. No lo pita el árbitro, pita después este sí. Pita seguro que no es. Es más penalti el otro que este, un balón al codo. Bueno, este puede ser penalti también, pitable, pero el otro ya es lindo. Ahí estamos viendo, mira el disparo de Gamedo. Pero le da el brazo, pero le da el brazo. Pero sí que es cierto que en la jugada de Diogo hay un contacto mucho más duro. Vamos a ver la imagen también de cómo quedó la pierna de Diogo. Quiero que Jorge Jiménez me lleve para ver cómo quedó la pierna de Diogo, el muslo, después de esa patada tremenda que recibió. Ahí tienen la instantánea. Ahí tienen la foto. No sé si es peor un hermano que el otro. No, pero no fue nada, no fue nada. Tony, no sé, ¿tú alguna vez has dejado la pierna así a alguien? Algún antoñito. Alguna vez, alguna vez. Alguna vez. Tuve la mala suerte de lesionar a John Vélez. Correcto. Son jugadas portuguesas. Cada del oficio. Bueno, yo no creo que el portero de la Real quisiera ser de eso. Pues sí que es verdad que está el árbitro para pitar penales. Además, otro apunte que nadie ha reparado en ello, pero que yo creo que realmente es decisivo para un portero. Cuando los partidos se celebran en un ambiente de humedad, son especialmente incómodos para los porteros porque no están en constante movimiento y realmente esa sensación de incomodidad, de no sentirse cómodo sobre el césped, de sentirse realmente... Hay que ver el penalti que hacer, tío. Hay que... El árbitro está... Perdona que tenía interrumpido. El árbitro está a 6-7 metros mirando la jugada porque yo he visto... Me recuerda al penalti que hizo Beto hace poco en el campo de Sevilla que fue de tarjeta amarilla. Sí, sí. Este es penalti y expulsión. Me refería que el portero es penalti y expulsión. Sí, no porque sea el último jugador, sino porque es una patada... Es una acción violenta. O sea, me refería a que Sergio está en frío y el portero es de la Real, lógicamente, durante los 90 minutos y que, lógicamente, necesita... Pero en frío, si fue un partido... No, 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 no. No, no, no. Fue un partido de mucha intensidad para el portero. ¿Frio tú viste por el ambiente? Sí, sí. Porque tú has sido portero y yo creo que en las condiciones climatológicas adversas el portero sufre más que cualquier jugador de campo. No sé, quizás fue un partido 12 de la mañana, a lo mejor... No sé, el campo está rápido... Pero es un campo... Ese es un campo muy bonito de jugar. Sí, sí. A no, este es un campo que te motiva solo el hecho de... Porque el serpe siempre está perfecto. Sí. Pero sí que es verdad que los porteros sufren más porque el balón está rápido. Mira qué jugada. Esta jugada es espectacular. Y ahí sí reacciona Sergio. Ahí se equivoca. Ahí se equivoca Canales. Ahí se equivoca Canales. Pero bueno, el portero aguanta bien. Aguanta bien. Sí, pero que vestió de amarillo y midiendo 1,90 y tirándote al suelo, Toni, tú has estado muchas de esas. Y tú también, Antonio. Tú de amarillo, no. Tú de amarillo, no. Pero mira, me acuerdo mucho cuando hablamos de esto, de un tío al que tú le tienes mucho cariño, que es Adrián Sanmiguel, que viste de amarillo, viste de amarillo y además con el 3 de la espalda. Con los guantes amarillos también. Con Joaquín Caparro no hubiera jugado ni un partido, ¿verdad? Seguro. Seguro. Bueno, pues ahí está Sergio Rico. Hemos visto esa acción en la que quizás sale mejor parado, pero vamos a ver también todo lo que ocurre. Sergio Rico. Este es otro Menardi de Tramulina. Y aquí es donde quiero llegar también a la parte del análisis, Carlos, porque hablamos de Sergio Rico, pero tenemos que hablar también de Tramulina, un futbolista que viene sin jugar de un montón de meses y aparece titular. de un futbolista como Alejandro Rivas, que no está todavía desde que ha llegado la rotación libre, ¿no? La rotación libre, ¿no? Pero todas las rotaciones de golpes, Antonio. Pero viene un partido el jueves muy complicado, ¿eh? Pero Antonio. Y que el Sevilla hace una eliminatoria el jueves, que cuidadita, ¿eh? Sí, pero hay que sacar a futbolistas que no tienen el nivel mínimo. Pero tú me dices, Miquel Tramulina no tiene el nivel físico. No, no, yo no hablo de Tramulina solo, yo hablo de las rotaciones que hizo. El caso de... Nico Pareja tiene una molestia. Bueno, pues tú te quedas en Sevilla, que el partido importante es el del jueves. Eh... Bueno, Acarriz solo tuvo que poner el centro del campo obligado. Pero, hombre, poner ahí a Rivas, que sabemos que es un futbolista que además lleva pocos partidos, que en un partido tan exigente, Tramulina, la verdad, yo te voy a decir una cosa. Fernando Navarro está a un nivel espectacular. El titular ahora mismo tiene que ser Fernando Navarro. Y lo que hizo fue rotar. Yo entiendo que va a jugar el jueves Fernando Navarro, que es el que está bien. Está haciendo una campaña fantástica desde que está jugando. Es un tío de 6-7, 5-6, no roja nunca el 10, pero siempre ha probado. El partido del domingo no fue muy normal, realmente. O sea... Claro que no fue normal. Esas cosas no pasan... Y además un entrenador entiende. La hora del partido. El viaje. La hora a la que finalice y la intensidad que finaliza el partido de Europa. La hora del partido no, porque los otros también juegan. Yo creo que el jugar un jueves... A nosotros nos pasó en el Betis. Casi todos los equipos que juegan Europa League. El jugar un jueves y después jugar un domingo. Así que es verdad que dicen, a ver si es un partido y otro partido que os da tiempo a descansar. El tema mental, todavía muchos jugadores de Sevilla estarían pensando en la motivación extra de la Europa League. Y ahora, no sé si el entrenador se equivoca o no, pero yo siempre conmigo jugaría en los mejores. Claro. Yo no haría rotaciones, porque quién sabe si el Sevilla ahora que está a 5 puntos del Valencia... Estaría... Estaría a 2. A 2. Y siga ahí peleando por lo que quiere el Sevilla y lo que quiere el sevillismo. Que es la Champions de nuevo. El Sevilla lleva 5 derrotas consecutivas fuera de casa. Y en esas 5 derrotas consecutivas le han marcado 14 goles. Es un equipo inexpugnable en el Sánchez Pizwan y después, fuera, cambia por completo. Está empezando a entrar en esa peligrosidad de ese partido de inflexión que, si os acordáis... Porque la Copa del Rey también contra el Español también surgió mucho fuera de casa. Coincidimos todos. Coincidimos todos, Carlos Hidalgo, que fue este partido en Anoeta. Un sitio precioso para jugar, como dicen Antonio y Toni. Para visitar. Y para visitar también. Pero... Donde hubo un partido es loco. Como si de una pesadilla se tratara, el Sevilla sigue sin levantar cabeza. Y es que cada día demuestra más su fragilidad lejos de Nervión. Este domingo, los blanquirrojos dejaron pasar en Anoeta los 3 puntos. En una derrota en la que Alejandro Arribas fue protagonista de... 1... 2... Y hasta 3 goles del conjunto vasco. El cuarto ya solo era la consumación de una tragedia inexplicable. Los de Unai hicieron lo más complicado, que era remontar al marcador. E incluso se pusieron 2-3 después de que Gameiro anotase un penalti, que esta vez sí pitó el árbitro. Diversas circunstancias del juego en la que tenemos que crecer, que es una palabra que tenemos que insistir, porque es una realidad. Y en esa realidad de crecimiento pues hay momentos que podemos pagar incluso algún peaje. Pero cosas del fútbol y errores individuales, groseros, con Sergio Rico y Arribas en el centro de la diana, el botín en Anoeta fue nulo y la ventaja con el Valencia aumenta cada jornada. Bueno, pues los goles que se produjeron en Anoeta y la situación de ese partido loco que comentábamos. Luego estuvo Unai Emery en sala de prensa. Ahora le quiero preguntar a Bernardo Ruiz porque sigue sosteniendo que desde Peña, pero para arriba Unai Emery se comporta totalmente diferente. ¿Qué pasó en Anoeta, Unai? Si es verdad que la gestión de los últimos minutos ahí hemos tenido un déficit importante. La gestión del 2-3 hacia los últimos minutos ahí nos ha faltado una cierta madurez global que muchas veces con partidos como estos y con derrotas como estas se recoge para aprender en el futuro. Pero hoy en situaciones genéricas, defensivas, desde el 2-3 al 4-3, pues el equipo ahí le ha faltado jerarquía global para poder mantener ese marcador, incluso ajustar en algún contragolpe para sentenciar, que creo que el partido estaba más para eso. El partido estaba para sentenciar, pero no fue así. Sentenció en este caso la Real con un gol en el minuto 90. Bernardo me decía que salir de Sevilla da buenas ruedas de prensa. La mejor rueda de prensa de análisis de Emery de la temporada. Es decir, aporta titulares, una reflexión súper interesante porque es una persona, insisto, muy inteligente y realmente su análisis es correctísimo. Si no se dedicara en el resto de ruedas de prensa del año a darle tantas vueltas a la misma historia nos entraríamos mejor. No, pero la rueda de prensa de San Sebastián es magnífica, autocrítica. Es decir, en los momentos determinantes, en los instantes finales ha habido un déficit de comportamiento. Es decir, que los futbolistas no han sido lo suficientemente intensos para mantener el resultado. Y además, también relaciona ese resultado con un peaje del equipo en Liga. Es decir, que con una metodología y con su palabrería un poco más trabajada que el resto de entrenadores. Porque no hay que criticar a un entrenador que hable bien. O sea, hay que criticar al que habla para... Lo que hay que criticar es el que pierde. Sí, sí, pero que... Lo malo es cuando pierde y encima no se entera nadie de lo que habla. Claro, pero que en ocasiones... Ahí tenía a Julio Velázquez, la que formaba, ¿no? Perdía, después decía 10.000 cosas. Y los huevos rasos combinativos de Víctor Fernández y Julía. Y estas cosas que pasan en la rueda de prensa. Pero Emery suele aportar mucho a domicilio en la rueda de prensa porque el análisis... Es un entrenador inteligente. Te lo voy a contar de otra manera. Tony, Antonio, ¿tenéis pensado ser entrenadores...? Bueno, en el caso de Antonio ya es así, pero tenéis pensado... Yo sí, yo tengo nivel 2 y quiero sacarme el UEFA. Cuando os encontréis en este tipo de circunstancias... Hay que ser claro. Yo te digo, el aficionado del fútbol como es. Te pregunto directamente, ¿tú vas a ser de juego raso combinativo o de...? Aquí lo que hay es lo que hay. Hay que jugar con lo que se tiene. Cuando se pueda jugar por abajo se jugará. Cuando si no... Si tiene a dos tanques arriba, pues para arriba. Depende de lo que tenga la plantilla. Es que el Barcelona de Guardiola ha hecho mucho daño al fútbol. Muchísimo. Es que ahora ve, yo qué sé, un equipo de segunda andaluza. Quieren sacar la jugada a todos. Perdona. Bueno, hemos visto al Jeren hacer rondos con el portero. Jeren, mi amigo Guille, que es el portero, me dice... Es que me dice que cuando no tenga pase, que regatee. Digo, tío, eso es muy bueno. Pero bueno, le va bien. Le va bien así, pero yo creo... Yo creo que ya en tercera está bien. Pero cuando ya tú subas la segunda vez, que la gente te presione y te... Por ejemplo, lo hemos visto contra el Castellón. Efectivamente. Hemos visto que ya empieza a sufrir porque la gente ya te conoce. Ya la sorpresa del Jerenas ya no es tanta. No es sorpresa. Pero sí que es verdad que tiene un mérito tremendo. Pero coincido contigo en el sentido... Ayer, por ejemplo, presencié el San José Castilleja, Primera Andaluza. Fue un partidazo. Sí, más grande, va a ver San José Castilleja. Pero fue un partidazo en Primera Andaluza. Un encuentro intenso, un encuentro con dos equipos con hambre. Un San José muy lastrado por la ausencia, que en ningún momento perdió la orientación del partido. Un Castilleja especialmente atractivo. Está de entregador Maldonado, el San José. Manolo Sánchez y José Antonio Maldonado, que hay un tández. Y el Castilleja de José Antonio Granja. Para mí, por ejemplo, fue una delicia presenciar como Albertito un medio centro del Castilleja. De una clase espectacular. Una clase formidable. Lógicamente, el físico no es el de un futbolista profesional. Que esa es la cuestión por la que no juega en una categoría superior. Pues que intente siempre aportar criterio a la transición de defensa-ataque. Pero el partido fue bueno y la afición criticaba nada. Es que estamos viendo un partido de Primera Andaluza. Hay que tener claro en qué partido estamos viendo. Yo coincido contigo, y creo que ha sido el comentario más acertado que he escuchado públicamente en mucho tiempo. En 2000 años. Tony, en el sentido de que el fútbol del Barça de Guardiola fue perjudicial para el fútbol. Y coincido contigo, porque todos los entrenadores que ahora quieren ser entrenadores, quieren practicar el fútbol de Guardiola. Y hay que preguntarle, pero usted al menos... Tiene los jugadores que tenía. Pero no los 11, sino uno. ¿En su equipo hay un medio centro creativo capaz de aportar criterios? En el grupo 3 de segunda B, que es el grupo catalán, no te puedes imaginar que la mayoría de equipos quieren sacar el balón desde atrás. O sea, que es impresionante. O sea, que por eso digo que es verdad que dice Tony, que muchas veces los entrenadores se tienen que adaptar a la plantilla, a los jugadores que tiene. Tú no puedes sacar jugadores cuando tú tienes jugadores que tienen esa calidad. A nosotros nos pasó con Héctor Cooper. Héctor Cooper tenía unas ideas muy claras, tal, y él solo quería que Pavone cayera banda. Y desde la banda la sorpresa venía Edu, tal. Tú sabes que apareció... Un recurso muy utilizado. Pues sabes que apareció ese recurso cuando echaron a Cooper. Cuando Cooper se fue, salía eso. Sin los automatismos posteriores. Eso había salido. Pero con él no salían. Él solo quería eso, eso, eso. Y al final salieron cuando él los traía. Las contras de Cooper han sido las mejores contras del fútbol español en años. Bueno, Nervete que tuvo poca suerte, ¿verdad, Tony? Poco tiempo. Poco tiempo, poca suerte. En el Valencia. Además recuerdo aquel partido en el que lo despiden contra el Atlético de Madrid. Era el debut de un tío al que yo le tengo mucho cariño, que fue Zamora, que venía de la cantera del Atlético de Madrid, que debuta precisamente en aquel partido con el Betis, en el primer equipo, contra el Atlético de Madrid. Y fue aquel gol de Torres, si no me equivoco, en plan medio karateka, ¿no? Casi volando. No sé si fue aquel partido. Yo creo que no. No fue ese año. Bueno, pues entonces ya confundió yo partido. Pero sí recuerdo que fue el debut en aquel partido de Zamora. De Zamora, sí. Que lo acabó en Guadalajara. Sí, correcto. Y lo que pasa es que Zamora, en la época del gol de Torres, yo creo que no estaba ni en los cadetes. Sí, pero sí aquel partido. Y ese partido de Madrid. Y marca Fernando Torres. Yo, por ejemplo... Yo creo que marca Fernando Torres. Yo creo que ahí sí. El sábado pude presenciar algunos minutos a través del televisor, en la redacción, del Real Madrid-Castilla-Baracaldo. Bueno, nosotros tratamos de sintonizar antes de que los amantes del fútbol profesional interrumpan en la redacción para el carrusel de partidos, ¿no? Ver partidos de categorías inferiores, ¿no? Y me produjo especial satisfacción que el Baracaldo, típico equipo del norte, pues no apostara por un fútbol directo. Y es que el Barça ha generado tal confusión... Hasta el norte ha cambiado. Es decir, que los... Ya ni regalar los campos. Es decir, el campo especialmente se quito para que se pueda jugar, ¿no? Y yo creo que ese aspecto es importante. Y la gente debe, de alguna manera, entender las características de cada equipo. Y en Primera Andaluza, en Tercera División, exigir buen fútbol es realmente difícil. Yo creo que el éxito de cualquier entrenador es, con lo que tengo, tener varias variantes. Es así. Tú no puedes ir con una idea si los jugadores que tienen, esa idea no te la van a hacer. Hay entrenadores... Tú no puedes sacar el balón jugado cuando tienes centrales que la ponen cuadrada. O tú no puedes jugar de espalda con un delantero bajito. Yo soy de lo que pienso. Ni puede, ni puede. Que son muy cuadriculados y que no solo hacen eso de decir, juego así, tenga lo que tenga, sino que, bueno, sabes que hay entrenadores que hasta en los cambios, que llevan los cambios pensados y pase lo que pase en el partido, lo hacen. Bueno, eso ha pasado en muchas ocasiones también precisamente con Unai Emery. Os pregunto directamente, porque nos vamos quedando sin tiempo, ha salido esta semana, si no me equivoco, a través de marca, el interés, parece ser de nuevo, del Atlético de Madrid sobre Carlos Vaca. Carlos Vaca, que estuvo muy bien en la noeta. No hay nadie que va a fichar a todos. Fulitzal Sevilla nunca ha fichado a nadie. Eso digo yo. Se iba a llevar a Negredo, no se lo llevó. Así, muchas veces. Se ha hablado de Cricovia, se ha hablado ahora de Carlos Vaca. Yo os pregunto directamente, tal y como está el Atlético de Madrid a día de hoy, el concepto que tiene en este caso con gente como Manchukit, como Fernando Torres, que ha vuelto ahora, Toni, del que hablamos, veis a Carlos Vaca con sitio en Atlético. Ya no digo que el Atlético me dé lo que era. Os pregunto si tiene sitio por los futbolistas que tiene y sobre todo por cómo juega. Carlos Vaca tiene sitio en cualquier sitio con un super delantero. Tiene esos futbolistas, pero en verdad no pueden vender algo. Dentro de ese sistema, hablamos antes de Guardiola, el Cholo también ha hecho algo muy diferente. Tú, por ejemplo, lo tienes muy cerca con tu amigo Gaby, ¿no? Pero, ¿lo veis ahí a Carlos Vaca? ¿Creéis que encaja en ese club? Yo creo que sí. Yo creo que es un futbolista que a su mejor nivel, yo creo que sí, como bien ha dicho, vamos a esperar lo que pasa en verano, porque yo creo que si Vaca se va, tendrá que pasar por casa, ¿no? O se va y Vaca por cuánto año tiene Vaca. No, 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 aquí hay que pasar. Y pasar bien. Bien, hay que venir con el salónario, la canterería. 20 kilos de cláusula, 20 y tanto seguro. La selección colombiana ahora está demuestrada. Y que es un futbolista que se le está criticando ahora porque dice que no está bien y lleva 14 goles. Que lleva creo que un gol más que el año pasado, ¿no? No, los mismos, los mismos, los mismos. Los mismos ya, ya ha igualado la marca, pero se le queda media vuelta. Entonces, tan mal no va, ¿no? Digo yo. Sí que es verdad que los números están ahí, pero el Vaca que vino, que deslumbró a todos los aficionados al fútbol, ahora no lo vemos. Quizás porque él... Pero sigue marcando. Sí, sigue marcando porque él tiene sus opciones y las mete para adentro. Él tiene mucho gol. Pero antes, él se gestionaba la ocasión solo y ahora le cuesta un poco. Quizás que ya no sea el factor sorpresa. Lo que hemos hablado antes. Es decir, que Vaca es un futbolista con un rendimiento descomunal, pero lógicamente, además de que ya no hay factor sorpresa, también las expectativas son más altas. Y cuando las expectativas son más altas, las opciones de defraudar son más amplias que cuando no existen. Es una realidad, ¿no? Sí, pero yo creo que también él es un futbolista que es muy honrado también en el campo. Trabaja muchísimo. Muchas veces Sevilla juega con un solo delantero porque aprovecha los espacios. A Emery le gusta mucho aprovechar los espacios. Y él muchas veces se encuentra muy solo y pelea mucho, trabaja mucho. Pero yo creo que para mí es un futbolista que puede tener sitio en cualquier equipo. Quitando Madrid-Barcelona, que eso ya es top total, pero yo creo que el Atlético de Madrid-Valencia, yo sí lo veo un futbolista que puede rendir con jugadores que le den balones y como el año pasado tenía Rakiti, que era impresionante, como los dos de la conexión. Yo creo que sigue válido para cualquier equipo. Pero fíjate ya un último apunte, solo un segundo. Venga, rápido, Bernardo, que tenemos cosas que comentar todavía. En el penalti que señalan en la nota, Vaca está haciendo pantalla. ¿Cuántos delanteros hacen pantalla defensiva en la acción a balón parada del rival? Así es, ninguno. Eso lo trabaja muy bien, Emery. Es decir, pero Vaca, es decir, que elija Vaca, yo creo que es un detalle que al público se le escapa, lógicamente, pero es un detalle realmente revelador en tanto en cuanto a la figura de Vaca dentro del equipo. Es decir, ningún delante. También porque Sevilla es muy poderoso en estrategia. En estrategia. Y si Vaca es el que hace la pantalla porque entra otro. Mira lo que viene por detrás. Mira lo que viene por detrás. Bueno, rápidamente, le decía antes de empezar el programa, Antoñito, que mañana, día 24 de febrero, se cumplen 10 años del primer paso europeo. Fue, o se cumple, mejor dicho, el aniversario de aquella remontada ante el Panathinaikos en una semana donde la Europa League vuelve a aparecer porque tiene que enfrentarse al Borussia Moncheclapa. Rápidamente, les digo la alineación de aquel partido, Esteban en portería, Daniel Alves en el lateral derecho, Hitor Ocio, Pablo Alfaro, David Cacedo en el lateral zurdo, Martín Rennatora en la pareja, la pareja en el centro del campo, Gesuli en un lado, Julio Batista, Antoñito y un tal Aranda. Apareció también gente como Darío Silva, Macúcula, además de un tal Adriano que juega, si no me equivoco, en el FC Barcelona. Antonio, ¿te acuerdas de aquel partido? ¿Fue el que marcó el gol? El segundo gol. Iba a poner la foto pero no quería hacerte daño. No quería hacerte daño. Es lo mejor que ha hecho, es lo mejor que ha hecho porque ahí me cogí en una época con unos, con unos pelados regulares. Sí, sí, la verdad que... En aquella época porque yo era más joven, ya no... Sigue siendo rubio pero en aquella época era rubio platino. Rubio platino, además... Se llevaba mucho también, entre las señoritas, no se veía nada pública. Además un amigo en común que tenemos doble yo, que tenemos... El peluquero. El peluquero que... Yo brojo a su peluquero y ahí le hacía lo que quería. Ahí fue... Ahí me dejaba hacer de todo. Éramos atrevidos, pero yo también jugué la final de Copa con el pelo rubio por aquí abajo. No sé, la cuestión... Eso lo da la edad. Está precioso, Tony. Lo da la edad, tío. Ahora no te... Ahora tú no me lo voy a poner. Bueno, te abrocha el botón de la camisa y... Es que estamos en cuarema, estamos en cuarema. Me pregunto para el jueves, rápidamente, que nos tenemos que ir. ¿Qué va a pasar el jueves? Para el jueves vamos a sufrir muchísimo, creo yo. Yo, tipo, lo voy a ver como un amigo y... Vamos a sufrir. Tipo, que tú lo de vieja después de lo de Turín ya... Yo después de Turín lo pasé muy malamente, hijo. ¿Con cuánto tuviste que cargan para atrás? En el buen sentido de la palabra. Con los sevillistas no nos cargamos al revés. Veníamos muy felices en ese autobús, pero para el domingo... Perdón, para el jueves yo creo que vamos a sufrir y creo que vamos a pasar, pero vamos a sufrir muchísimo. Y si me hizo un resultado... Venga, mójate. Uno a uno. Uno a uno. Allí también son rubios, pero es muy fuerte. No, y reciben pocos goles y marcan pocos goles. Y van terceros. Y van terceros por delante de Sarke, Sarke y de... Juega muy bien al primer toque ese equipo. Muy, muy bien. Me sorprende mucho... Para ser tan grande, verdad, tan físico, el buen fútbol que hace. Combina muy bien. Bueno, pues, antes de marcharnos a publicidad, Margota, ¿algunos mensajes que nos han llegado los sevillistas? Hay una pregunta para Antonio, si no me equivoco. Sí, así es, pero antes te voy a leer las opiniones de nuestros sevillistas que están un poco así Marilotina nos dice que ojalá se equivoque, pero que ve negra la Europa League y más después de lo del domingo, aunque él lo apoyó a su equipo. Algunos féticos también con cierta guasa como Lidia Carbonell nos dice que sería una alegría. Y, por ejemplo, también Marit Chaparro nos dice que bajo su punto de vista sí va a pasar, pero que tiene el mejor equipo. Pregunta para Antoñito de Juanma Sánchez. Dice que tú que has sido delantero, ¿qué opinas del estado de forma de los delanteros del Sevilla? Para mí que el Sevilla tiene dos grandes delanteros de nivel de... quitando Madrid y Barcelona, yo creo que son... Si Yago está al nivel que todos esperamos, le va a dar mucha alegría a la afición y tanto Gameiro como Vaca han demostrado en el Sevilla y han ganado títulos con el Sevilla. Bueno, y ahora ya añado yo la pregunta porque lo hacía al principio. El tal Juan Muñoz, del que todo el mundo habla, digo el tal porque parece un desconocido. Bernardo me cuenta que es un espectáculo de futbolista. Yo lo que he visto del chaval de Utrera, a mí me encanta. Antoñito, me han dicho que tiene cositas tuyas. Hombre... Más rápido que tú. Es un futbolista que domina las dos piernas, tanto la derecha como la izquierda le pega muy bien al balón, tiene mucho olfato de gol, o sea, se mueve muy bien en el área, hace muy buenos movimientos, sobre todo, es un futbolista que si sigue el nivel y sigue el camino que tiene que llevar, también es un futbolista que... ¿es futbolista para el primer equipo? Para mí sí, lo que pasa es que bueno, como hemos dicho antes, tenemos tres delanteros en el primer equipo, que es complicado. Es un futbolista que está llamando a... Y Carlos Fernández. Y Carlos Fernández. Y Carlos Fernández. Carlos Fernández lo veo yo en otro rol un poquito más... Es más talentoso, Carlos Fernández puede ser más talentoso, más talentoso, Carlos Fernández es el talento y Juan Muñoz es el gol. Gol. De hecho está formando un lío en el Sevilla Atlético. Esta semana, por ejemplo, Juan Muñoz ha formado un auténtico lío con el Sevilla Atlético. ¿Nos contabas? Doblete dos goles fundamentales para prácticamente esquivar la zona de descenso después de ganar a un Cartagena que realmente deprime, porque su situación es otra situación triste del fútbol español. Venga, que nos vamos a publicidad. Antes tengo que despedir a Antoñito, a Toni, que se nos van ya. Antonio, espero tenerte pronto por aquí. Mucha suerte para el jueves y mucha suerte con tu equipo. Para los sevistas que todavía no lo saben, ¿dónde está Antoñito ahora mismo? Hombre, estoy en el Sevilla C ayudando a Xesco, ¿sabes? Y ahí estamos intentando a ver si nos da esa piquita de querer ser entrenador y ahí estamos intentando ayudar al equipo y a todo lo que se pueda en el Sevilla. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de ti y de todo lo que haga con tu Sevilla C y, por supuesto, de todos los avances. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, Antonio. Gracias a ustedes. Y gracias también a Toni. Toni, ya te lo pregunto antes pero para los véticos que están pendientes y la pregunta siempre es la misma. Yo sé que a ti te cansa ya que te hagamos la misma pregunta pero es posible que hagamos a Toni Doblas de nuevo en el Betis en algún momento. Ya no te pregunto ni siquiera como jugador porque estás contando que todavía te sientes con ganas pero tú te ves realmente, yo sé que tú te ves con nivel, yo también además te lo confieso, muchos véticos también, otros seguramente no, otros sí, la opinión de cada uno pero a día de hoy Toni Doblas podría estar jugando en el Betis. Yo eso no lo sé, yo sé que el Betis es mi casa, el Betis a mí me crió porque yo llegué al Betis con 17 años, a mí me educó como persona aparte de como jugador y siempre será mi casa, eso está claro. A día de hoy, el año 2007 los caminos se dividieron pero bueno, en un futuro quizás es posible que se unan de nuevo. Y yo me quedé mucho con las ganas de aquella temporada de Adrián haber disfrutado de ese tándem Adrián-Sanmiguel-Toni Doblas. Y él y yo lo comentamos. Yo lo sé que lo comentáis porque además es un buen tío y nos ves desde Londres y además le mandamos un beso grande por si no está bien desde casa. Lo dicho, gracias Toni, esperamos verte por aquí de nuevo. ¿Te lo has pasado bien? ¿Ha estado a gusto? Ha estado a gusto, me habéis traído un buen amigo. No te habéis marcado nunca con lo cual no hay ningún problema. Ha estado yo un buen amigo. Bueno, pues gracias Toni Doblas. Lo dicho, nos vamos a hacer un alto en el camino, una pausita y enseguida vamos a estar aquí con Alejandra que nos va a contar todo lo que ha ocurrido en el asunto polideportivo y vamos a ver también las mejores imágenes de esa maratón que ayer cruzó Sevilla. Este programa está patrocinado por Decenium, asesoramiento jurídico especializado.